El acto de Esper, sí. Tuvo que mudar este acto, ahora vamos a ver, porque ¿qué pasó? Esper ya lo había anunciado, su acto en Plaza de Mayo... Estuvo en Ochoacán, a dos voces con ustedes, Esper, sí. Ahí está, una... Coincidía en Plaza de Mayo con la marcha de los jueves de las madres. Sí, claro. Y la verdad que no hay que mezclar política cuando están las madres con su habitual ronda, así que lo tuvo que mudar algunos metros. Ahí está. ¿Cuál es el contenido de este acto? ¿Por qué vinieron aquí frente a Casa de Gobierno? Para decirle, Chavo, a la vieja política, la vieja política no solo es, y ha sido el kirchnerismo, sino que también la vieja política es Macri. ¿Por qué Macri es la vieja política? Fíjense si no, ¿a dónde nos ha dejado Macri? Desde el año pasado la economía en recesión, luego de una gran crisis, otra vez un acuerdo con el Fondo Monetario, salto violento a la pobreza, casi 4 millones de compratiotas adicionales al año pasado, viven otra vez bajo la pobreza, por eso le decimos chau Macri también a vieja política. ¿Cómo impactan en su fuerza política los pedidos del oficialismo por el voto útil? En aquella gente que no sigue no impacta en nada, porque nuestra gente tiene muy claro que el voto inútil es por el macrismo, el voto inútil es por el kirchnerismo, el único voto útil, también es voto inútil por la baña de Urtubey, el único voto útil es el nuestro, el frente a despertar, porque tenemos las ideas muy claras de todo lo que hay que hacer en la Argentina para cambiar definitivamente nuestro destino, porque todo lo que proponemos nosotros ha triunfado en el mundo y todo lo que proponemos nosotros se niega a hacerlo la vieja política dentro de la cual está el gobierno de Macri también. ¿Qué va a pasar con la fiscalización de la elección el próximo domingo para el frente a despertar? Bueno, nosotros tenemos desarrollados un equipo de fiscales por las ciudades más importantes del país, pero la principal responsabilidad sobre la fiscalización es del gobierno, el gobierno es el que tiene que asegurarnos a todos los partidos que la intención de voto y los votos de la gente estén en el escrutinio. ¿Tiene fiscales para cubrir la totalidad de las mesas en todo el territorio del país? ¿Tiene fiscales su fuerza política para cubrir la totalidad de las mesas? En 96.000 mesas no, no tenemos fiscales en todo el país, en toda la mesa de todo el país no, en la mayoría sí. Si tiene dudas respecto de lo que pueda pasar con el proceso de justamente fiscalización, carga de datos, tránsito... Bueno, problemas en las pruebas previas ha habido, nuestros especialistas nos dicen que el sistema tiene pruebas, deberían haberse previstos estos problemas y arreglado esos problemas, ahora ya no es momento de hacer un cambio de sistema. ¿Cree que el gobierno puede actuar de alguna manera en función del resultado que ustedes obtengan el próximo domingo, en función de lo que ya pasó anteriormente con su fuerza? Nosotros decíamos que no, pero el gobierno nacional y en particular de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando del presidente Macri y la señora María Eugenia Vidal, han hecho de todo contra nosotros, así por lo tanto, espero que no se repitan estas prácticas poco democráticas el día domingo. ¿Su oponente es el macrismo o el kirchnerismo? Nuestro oponente es la vieja política, eso es nuestra oposición. Nosotros queremos derrotar a la vieja política, y en esa vieja política, donde está la verdadera grieta, están Macri, están Cristina, Pichetto, Labaña, Alberto Fernández y Utuvei, están todos, todos los competidores. ¿Podría recordar algunas de sus promesas de campaña, por favor? ¿De las nuestras? ¿Promesas? Nosotros no tenemos promesas, nosotros tenemos una agenda de reformas que queremos hacer para terminar con esta tendencia tan preocupante que la Argentina tiene hacia un país de miseria, hacia un país africano. Nosotros no prometemos nada, pero sí estamos seguros que de hacer las cosas que nosotros proponemos hacer, simplemente porque se hacen en los países a los cuales les va bien, sin duda que nos va a ir bien. No hay ningún motivo, no hay ningún motivo por el cual, haciendo lo que hacen los países a los cuales les va bien, a nosotros nos vaya mal. El ideario nuestro, las medidas de política económica, de seguridad, de educación, están en nuestra plataforma. Algunas de esas son apertura al comercio, tener un Estado que cobre impuestos razonables y tener una legislación laboral que promueva el empleo. En materia de seguridad, para nosotros tenemos que darle todo el apoyo al policía que tira para defender a un inocente, a manos de un delincuente, le tenemos que dar nuestro apoyo, sino como ocurre hoy, donde la política siempre se corre cuando un policía mata a un delincuente. En materia educativa, vamos a proponer la limitación del derecho de huelga, porque lo que es sagrado es el derecho de los chicos a la educación. Podemos tener un gesto para dignificar a la tarea del educador, diciendo que el salario del educador está en función del salario del presidente. Pero se acabó que los chicos, en particular, que van a escuela pública, arranquen el año sabiendo que tienen entre 40 y 50 días menos de clase de lo que corresponde. ¿En esa agenda incluso hay la reforma laboral que pretendía impulsar este gobierno? Nosotros vamos a limitar una propuesta al Congreso para limitar el derecho de huelga, sí. Para nosotros el derecho del chico a estudiar está muy por encima de cualquier reclamo gremial. Y eso lo vamos a extender también a la aeronavegación. No puede ser que en el siglo XXI, cada tanto decenas de miles de familias queden varadas en el aeropuerto por un conjunto de sindicalistas dementes en lo que es aeronavegación. ¿Su agenda incluye una reforma laboral en los mismos términos que pretende impulsar este gobierno? No, nuestra reforma laboral es mucho más profunda que la que pretende el gobierno. Por eso nosotros decimos que este gobierno es kirchnerismo buenos modales. ¿Profunda en qué aspecto? Hay cinco leyes laborales... Le voy a tallar. Hay cinco leyes laborales que hay que cambiar de raíz. La ley de indemnizaciones por despido, la ley de contrato de trabajo, la ley de convenciones colectivas de trabajo, la ley de asociaciones profesionales y la ley de obras sociales. ¿Cambiarlas en qué sentido?